Acá lo que en definitiva la emergencia está encubriendo, es decir, algo que está en este proyecto que ha enviado el Ejecutivo, que es en definitiva el blanqueo. Esta reparación histórica encubre el blanqueo, el blanqueo que se le llama hoy sinceramiento. Pero ¿qué implica el sinceramiento? El sinceramiento es cuando uno tiene que poner en evidencia, tiene que exponer ante la sociedad y al Estado algo que ha estado encriptado. Y lo que ha estado encriptado es que grupos concentrados de la economía fugaban capitales que se descubrió a partir del proceso de la HGBC y de los Panama Papers. Se descubrió que muchos argentinos poderosos en términos económicos fugaban los capitales hacia afuera. Y hoy está planteado un blanqueo para esos sectores. Hablando del sistema previsional, mire, no ha habido en la historia, es decir, proceso más inclusivo que el que hemos tenido en los últimos años. Prácticamente tienen cobertura el 100% de los argentinos, el 100% de los argentinos tiene cobertura. Lo hemos incluido, lo hemos integrado al sistema previsional, hemos construido un fondo de garantía que es el de los más rentables en la región. Es decir, es sólido, se ha pensado bien este proceso que vivió el sistema previsional en la Argentina. Porque tenemos más de 7 millones de jubilados y el litigio es el 4 por mil, es decir, que hay 250 mil jubilados que están en litigio. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde vamos? Y lo dijo claramente Quintana. Quintana dijo, dentro de 3 años hay que dar vuelta de página con el sistema previsional. Esta vuelta de página nos da miedo, nos asusta porque ya vivimos en un tiempo la privatización del sistema previsional. Que esto implicó que muchos argentinos quedaran sin posibilidad de jubilarse. Entonces esto es lo que nos preocupa. Y cuando decimos, ¿a cuánto va a beneficiar? No es 2 millones 400 mil, son 700 mil jubilados los que se van a beneficiar. Y en buena hora que se beneficien. Y van a tener un aumento promedio del 40%. 50% para los que litigaron y tienen sentencia firme. El 40% para los que litigaron y no tienen sentencia. Y el 35% para aquellos que no litigaron. Es decir que hay un promedio del 40% de aumento. Y yo le digo este 40% de aumento frente a lo que ha dicho Prat-Gay, que ya hicimos el trabajo sucio. ¿Qué es el trabajo sucio? Es la devaluación que hemos tenido, el aumento generalizado de precios, el tarifazo con el gas, con el agua, con la electricidad. Esto implica más del 40%. Es decir que el aumento no es tal como se nos presenta. Pero obviamente estamos dispuestos a reconocer el derecho de todos estos sectores y que se les pueda pagar. Entonces, señor presidente, acá nos plantean, y se habló mucho de la pensión a la vejez. Recién hablaba. La pensión a la vejez, ¿cuáles son los beneficiarios? Los beneficiarios son los sectores más humildes, más vulnerables. El trabajador informal, el trabajador en negro, va a ser el ama de casa. Y acá tenemos que ser claros. En esto hay doble estándar. Hay dos visiones. ¿Cuál es el doble estándar? Porque hay una diferencia ideológica que la tenemos con el gobierno en términos de los derechos y la universalización de los derechos sociales y del rol que debe tener el Estado como reparador de las injusticias sociales. Nosotros estamos en esta posición, que el Estado tiene que ser reparador de las injusticias sociales. Por eso nosotros dijimos que había que incorporar a muchos trabajadores informales, porque aquellos que dicen que no se trabajó, muchos trabajaron, pero también hay que mirar para atrás cuál ha sido la historia de nuestro país, con desocupación, con desempleo, con ajuste, con empleadores que no le hicieron los aportes. Hay muchos trabajadores en esa condición. ¿Qué los vamos a dejar? En la condición de pensionado, en el piso mínimo de dignidad humana, con el 80%. Nosotros queremos dejarlo formalizado como jubilados, como hombres que trabajaron, pero que fueron víctimas de procesos que los excluyeron. Por eso nosotros avanzamos en los procesos de moratoria para poderlos incluir. Y miles de compatriotas hoy se pudieron jubilar, tienen un ingreso, tienen una obra social y que viven dentro de todo dignamente y que pueden también ser beneficiarios de la movilidad jubilatoria. Porque acá el que trabajó, obviamente que tuvo un trabajo formal y que puede aportar, pero también está el trabajador informal que aporta de manera indirecta, porque cuando accede a un bien de consumo, cuando compra, paga el IVA, porque hay que destacar que el sistema previsional está financiado de manera triple, por aportes, por contribución y por impuesto. Entonces, señor Presidente, nosotros la verdad que cuesta aceptar la pensión por la BG. Nosotros queremos que se formalice una jubilación, una jubilación digna. Y también, señor Presidente, porque todo esto va concatenado, estamos diciendo que vamos a reducir impuestos. Se avanza también incipientemente en una reforma impositiva, pero de qué resulta, resulta que estamos eliminando impuestos que son los que le vamos a reducir a los sectores con mayor poder económico. Reducimos los bienes personales que representan más del 1% de la recaudación. Vamos a reducir y vamos a eliminar el impuesto a la ganancia mínima presunta, a la división y al reparto de los dividendos de los accionistas. Es decir, que el Estado comienza a reducir impuestos a los sectores más ricos, a los sectores más poderosos, profundizando la transferencia de ingresos a los sectores más poderosos con la eliminación y con la baja de las retenciones al sector industrial, al sector minero, al sector agropecuario, a los barcos, a los aviones. Es decir, que en definitiva el Estado comienza a quedarse sin recursos. Entonces digo yo, ¿cómo vamos a sostener estos gastos, esta incrementación de gastos para sostener el financiamiento del pago a los jubilados? Nos dicen que con el blanqueo. Ah, con el blanqueo. Uno le pregunta a los funcionarios cuánto estiman de blanqueo y no saben contestar, no dicen que está dimensionado. Y por el contrario, se habla de que aquel que no cumpla en su declaración jurada va a tener una penalidad del 5 al 15%, pero ojo, esta penalidad puede ser perdonada si eso se invierte en fondos de comunes de inversión, de pensión, si se invierte en bonos públicos dolarizados. Es decir, que no está pensando que esos recursos van a ir a sostener y a financiar al sistema previsional. Entonces, menos posibilidad de financiar al sistema. Pero por otro lado, entonces decimos, ¿de dónde se va a financiar? Y bueno, es generar trabajo. Y es bueno que se plantee generar trabajo, porque nosotros lo pensamos en esos términos, porque hemos pensado un sistema previsional solidario, intergeneracional, donde el trabajador activo debe sostener al sector pasivo. Por eso nosotros impulsamos fuertemente la administración por parte del Estado del sistema previsional. Pero yo me pregunto, ¿cómo el sector activo va a sostener al sector pasivo si estamos en un proceso de ajuste, en un proceso de despido, en un proceso de recesión, donde cierran fábrica, donde cierran comercio? ¿De dónde vamos a tener trabajadores activos para que sostengan al sistema previsional? Le recuerdo su tiempo, señor Senador. Le recorremos el riesgo de que no tengamos el financiamiento para este sistema previsional. Estas son las cuestiones que nosotros queremos advertir. Yo quiero decirle, porque también lo voy a hacer, que voy a votar positivamente por el acuerdo con las provincias por el 3%. Voy a votar por el aumento de los jubilados, pero no voy a votar para que el sistema previsional implosione, porque hemos conocido cuál es la historia. Y tuvimos que 12 años, a partir de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, recuperar el sistema previsional, incluyendo a muchos compatriotas. Gracias, Presidente. Gracias, señor Senador. Senador Solanas tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Debo confesar que cuando leí este proyecto pensé que era una ley concebida en el esquema de muchas leyes que votamos en los años pasados, que venían muy bien decoradas, que daban ganas de comérsela, como una buena torta. Pero, claro, detrás del chocolate había frutos envenenados, señor Presidente, que negaban o que eran una trampa que lesionaban las nobles intenciones que traía el proyecto. Me sorprendió. Y creo que la influencia de hacer votar varios proyectos en uno, uno que seduce y es la vitrina, donde baila la bella, y los otros son los que se aprovechan del baile, los otros proyectos que hay adentro. Si en algo se caracteriza este, es porque uno se pregunta cuántas cosas más o cuántos proyectos más le agregan a este noble proyecto. ¿Y por qué, señor Presidente, se debe violentar al legislador o al senador a tener que decidir entre el veneno o la frutilla? La verdad, señor Presidente, me parece un procedimiento bajo todo punto de vista o una costumbre, un hábito ya en esta casa absolutamente repudiable y poco democrático. Esta ley es un ejemplo precioso porque se usa nada menos a los trabajadores jubilados. Son trabajadores, esencialmente. Los jubilados es una categoría que ya hemos gastado esta palabra. Ahora, aquellos que trabajaron toda su vida haciendo sus aportes, fue el sector, uno de los sectores más humillados y estafados de los sectores sociales de este país. En los años 60 salió el 82% móvil, que era sobre los contratos colectivos que tenían. Después no se dijo no, eso era el salario mínimo. Y después se lo siguió burlando y no cumpliendo a lo largo de las décadas. Y recuerdo yo el caramelito de Domingo Cavallo cuando presentó en los años 95 o 96 su proyecto de solidaridad previsional, señor Presidente. Fíjense la idea, ¿no? Era convencer que había que salir y pasarse al sistema exitoso de la capitalización porque los bancos y las financieras son los que mejor resguardan los intereses del pueblo. Estas cosas las escuchamos, las vivimos y así terminaron, ¿eh? En una estafa, en una estafa. Ese sector que estafó a millones de argentinos, ¿eh? Nunca pensamos en que ese sector que llegó en los años pasados a ganar tasas entre 40 y 52% de ganancias al año. En ningún país del mundo un banco gana más de un dígito de ganancia. Entonces, señor Presidente, estamos ante otra ley curiosa, detestable, mansa, pero violenta. Acá, una vez más, son los jubilados. Son los descartados de siempre. Son la moneda de ajuste. Los hemos visto en las calles, los hemos visto en todo tipo de protestas. Y se le hace creer que esta ley le va a solucionar el problema. Y es tan perverso el mecanismo que si uno dice que no o vota en contra de la ley, está contra los jubilados. Si algo tenemos que... Si algo tenemos que... que dar ejemplaridad como legisladores de la Nación es no montarnos en mentiras o en perversiones. Esta es una ley perversa. No me cabe la menor duda. Diría más, una dulce o astuta canallada, señor Presidente, lo voy a repetir porque seguro no me entendió. Una astuta canallada. Esta invención para hacer correr algo en el cual todos estamos en encuentro, pero no nos podemos oponer. No nos podemos oponer porque además estamos chantajeados. Vas a votar en contra de tu provincia, que todavía no ha cobrado el 15% y lo necesita por bla, 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 bla. Entonces, me parece lamentable haber llegado al nivel del chantaje, la mentira, la utilización de vuelta de la clase pasiva. Se declara la emergencia en materia de litigiosidad previsional que tendrá vigencia por tres años. Bien lo dijo acá el legislador preopinante. Dentro de tres años, Quintana lo dijo, vamos a volver a empezar. Y aquellos que son los únicos que se van a beneficiar, un 30% de la masa de 100, solo un 30%, de esos los que tienen juicios o capacidad de pagar sus abogados o trámites para litigar. Si es que aceptan la quita, porque además está condicionado, está condicionado una quita, en fin. Estas cosas deberíamos decir a la clase pasiva de cómo con estas medidas, que es posible que un 15 o 20% esté satisfecha, que un 10% diga no, yo no voy a tolerar quita si va a seguir planteando. ¿No es cierto? Admitamos una vez más que se ejecute una de las formas de la delincuencia económica contemporánea, que es el blanqueo. Es una vergüenza esto, sinceramente una vergüenza. Algunos dicen, lo dijo el ex ministro Kicillof, que había 400 mil millones de dólares afuera, otros dicen 250 mil, 300 mil, poco importa, ya es una masa que supera toda la imaginación. Pero sin confianza ese capital no vuelve. Acá lo que vuelve a la Argentina es capital golondrina. Acá viene capital golondrina, antes tenían que quedarse un año, ahora con cuatro meses es suficiente. Hacen el número y pueden irse. Entonces, y en el marco de los tarifazos, en el marco de una Argentina donde no han surgido medidas antiinflacionarias severas. No hay ni la sensibilidad para defender el bolsillo de este enorme, de estos millones de argentinos. ¿No es cierto? Que el 70% gana la mitad de la canasta básica. La canasta básica son 10 mil, 11 mil pesos, están cobrando 5 mil. ¿Cómo es esto? Esto es una inmoralidad, digámoslo de una vez por todas. Los viejos, los viejos, son los trabajadores. Esta es una seria violación, una violación serial, serial de uno de los derechos básicos de los trabajadores argentinos que le descontaron durante toda su vida para llegar al momento de la jubilación. Entonces, señor presidente, comparto que esta no es una reparación histórica. Estos forman parte del verso de la decoración. Esta es una acumulación de parches con una lógica de engaños porque juega además, porque digo perverso y juega con la esperanza del jubilado. Pero te están engañando. Vas a esperar tres años, dos, tres años que te van a cambiar el sistema y vas a ver los que se... esto la crema de los jubilados. La crema de los jubilados. El resto la va a ver de afuera. Pero esto fomenta una gigantesca evasión. Pensemos, eso lo dice Abad, que la evasión en la Argentina en seguridad social es el 35%, la evasión del IBE es un 30% y la de ganancias es un 45%. Estamos en este país, señor presidente. presidente. Entonces, está el tema de la financiación. Este proyecto revienta el sistema previsional. Hoy en día el déficit son 70 mil millones de pesos. Esto va a costar 80 mil millones de pesos, alrededor de 80 mil millones de pesos anuales. En tres años estamos en 450 mil millones de pesos de déficit. Reparen su tiempo, señor senador. Sí, sí. Todavía me falta un mordisquito. Entonces, señor presidente, cualquier reclamo de los jubilados en esta Argentina que históricamente los ha estafado, los ha descartado, por supuesto que es hiperlegítimo, señor presidente. como dije antes, al mismo tiempo, este engaño termina siendo una canallada porque atar la solución de una mínima parte de ellos al blanqueo de capitales, a favorecer ese reciclo de quienes evadieron la ley, ¿no es cierto? quienes boicotearon la producción argentina llevándose el dinero afuera, todo esto me parece absolutamente escandaloso, señor presidente. Por supuesto, no nos podemos oponer a cualquier ventaja para los jubilados, por esto que en esta contradicción grosera que tiene el propio carozo de la ley, nosotros, señor presidente, nos vamos a abstener, no vamos a entrar en este juego, lamento que esta ley ni se hace cargo de los jubilados de la provincia, por ejemplo, de la provincia de La Rioja, quedan afuera, lamento tantas otras injusticias que tiene la ley y por eso, señor presidente, no le saco más tiempo, nos vamos a abstener. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Señor Romera tiene la palabra. Gracias, presidente. Voy a intentar reducir el tiempo. Para ello, voy a insertar algunas de las cuestiones que aparte ya han sido planteadas por los preopinantes. Quiero empezar diciendo que se cumplen seis meses de gobierno y también seis meses de oposición. Quienes estábamos en el gobierno y hoy somos oposición. Quiero rescatar estos seis meses que han sido de mucha prudencia, de mucha tranquilidad y acompañamiento y facilitar muchas cosas para un nuevo gobierno que ya ha consumido más del 10% de su tiempo constitucional. y que quiero rescatar eso preocupado por cosas que después de seis meses de al principio poniendo el método prueba y error como con alguna ingenuidad y rescatando incluso la posibilidad de corrección pareciera que se está convirtiendo en el eslogan de algunos funcionarios importantes de gobierno y genera esto mucha preocupación. Nos llega una ley hoy con media sanción con una parte vinculada a las provincias que celebro que haya sido en forma de diálogo con los gobernadores y que nuestras provincias puedan recuperar lo que les corresponde para estar en unas provincias entre iguales. Y también tiene otros capítulos como es el tema del blanqueo donde me genera ciertas dudas o preguntas en virtud de los propios objetivos que marca en el proyecto el Poder Ejecutivo y de las expresiones de algunos funcionarios que han venido a esta casa. Una de ellas es que han puesto la cuestión de la OCDE como una cuestión de que a partir de enero va a ser inviolable la información por parte de aquellos que no blanqueen. No van a poder sostener el negreo que tienen de su capital, de sus inmuebles porque la intercomunicación entre los distintos países va a poner en evidencia esa situación de ilegalidad. Y en ese caso me pregunto si eso va a pasar a partir de enero para qué estamos haciendo esta ley dándole beneficios a aquellos que han incumplido con la Argentina en todo este tiempo. Parece extraño que estas expresiones que garantizan que a partir de enero esta ley va a funcionar porque nadie va a poder hacerse el distraído. En definitiva debiera uno pensar que estamos haciéndole un enorme favor a aquellos que no han cumplido con lo que la ley manda. No entiendo mucho del artículo 41 que pone en igualdad de condiciones al que repatría con aquel que deja blanquea y deja sus bienes afuera del país cuando se supone que uno de los objetivos de la ley también es fondearse para distintos tipos de proyectos. Y tampoco entiendo Presidente por qué nos hemos olvidado de los que siempre la pasan más difícil. A mí me gustaría incorporar un capítulo vinculado a los monotributistas. Esta es una ley que habla de sinceramiento pero busca el sinceramiento para los que más tienen y en nuestras provincias Presidente como en Catamarca la economía si no la mueve el Estado la mueven los monotributistas. Este régimen simplificado que plantea para los monotributistas que se generó allá por el 98 tuvo apenas dos instancias donde se niveló la posibilidad de equiparar y de manejar su sistema contable a acuerdo a derecho. Fue en el año 2009 y en el año 2013. Cuando se creó en el 2008 en el 98 los ingresos brutos representaban 60 salarios mínimos vital y móvil que es una de las unidades de referencia del sistema. Y hoy apenas apenas se ha multiplicado en cuatro veces mientras el salario mínimo vital y móvil lo ha hecho en 16,5% de veces. A veces el Estado obliga a los contribuyentes a que busquen sistemas informales, a que no cumplan con la ley, pero cuando hay que blanquear y sincerar se acuerdan de los que más tienen. Nosotros entendemos que provincias como las nuestras merecen un urgente sinceramiento de las categorías de monotributos. Son pequeñas pymes que hoy están expulsados del sistema y que no les permiten trabajar en condiciones como la ley manda. y creo presidente que no es tan complicado. Creo que es un esquema que inclusive podría cuidarse el temido déficit fiscal o la recaudación fiscal ayornando también lo que debe pagar cada monotributista. Sin más, para ahorrar el tiempo, las otras consideraciones en otros temas que ya se han hablado voy a insertarlas oportunamente. Gracias. Gracias, señor senador. Señor Perotti, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quiero marcar en esta serie de proyectos incorporados en uno solo la acción política tratando de poner a las provincias en un pie de igualdad en sus reclamos y en particular en recuperar el 15% de la masa coparticipable. Desde aquel 1992 donde se cedió ese 15% nuestra provincia particular empezó en el 2006 a dejar de recibir el déficit de sus cajas y allí el exgobernador Obey inició una acción de reclamo porque se dejó de pagar el déficit y para que se comience a devolver el 15% que seguía siendo descontado unilateralmente incorporado en cada año del presupuesto. Junto a después la provincia de Córdoba San Luis esos fueron los antecedentes que sentaron las bases para otros reclamos administrativos y la presentación judicial que se realizó en el gobierno posterior al ingeniero Obey. es decir para Santa Fe este reclamo es una verdadera política de Estado donde todas las fuerzas políticas acompañaron en la presentación a la corte allí estuvimos todos en aquel momento y que hoy tengamos un fallo judicial resuelve algo que la política no pudo y la política retoma el guante y resuelve para el resto de las provincias ponerlas en igualdad por eso quiero rescatar el acuerdo celebrado por los gobernadores y la nación pero no quiero sumarme a las expresiones de hecho histórico de proyectos históricos quiero que esto es un primer paso importante es un primer paso importante para el federalismo pero esto no es el federalismo este es el principio de la recuperación de recursos coparticipables tenemos la clara aspiración de que este primer paso sea acompañado por el desarrollo de infraestructura por el desarrollo de las posibilidades de cada una de las economías que permitan el arraigo y la calidad de vida de nuestra gente en el interior allí estaremos realmente convirtiendo estos hechos en históricos y plantear también que esta instancia le da a la ley en particular en el artículo que habla de la armonización creo que es clave que se tenga aquí claro el espíritu del legislador que recoge un verdadero pedaleo en muchos casos por esa armonización la provincia de Santa Fe en reiteradas oportunidades solicitaba qué era lo que había que armonizar o qué quedaba por armonizar por lo cual que se establezca un plazo es un avance enorme para que en 120 días las provincias estén recibiendo como mínimo como mínimo lo que debería pagar la Nación si esas cajas estarían transferidas y así debe interpretarse por si volvemos a tener alguna instancia de dilación o de nueva posición contraria a que pasados los 120 días y no se alcanzó tal armonización claramente surge que pasados esos 120 días comienza a pagarse antes de cada 20 lo que cada una de las provincias como mínimo tenía que estar percibiendo esto considero que recoge lo que en la práctica fue una dilación enorme para las provincias que no estaban siendo asistidas en el pago del déficit y no habían transferido sus cajas para también ir en aras del tiempo y con respecto a la instancia jubilatoria simplemente remarcar la posición del sistema público y de reparto claramente del blanqueo se ha dicho mucho y creo que cuando alguien ha incumplido con la argentina sin duda que no es grato que alguien tenga un beneficio y si se da uno lo lo toma buscando que ese beneficio sea muy superior para todos los argentinos ese beneficio individual tiene que ser largamente superado por la totalidad de los argentinos y creo que aquí uno desea el ingreso de recursos por esta vía antes de incrementar endeudamiento uno desea que haya beneficiarios directos en un colectivo como los jubilados a cuidar pero aquí es donde uno tiene una disidencia y que vamos a plantear posteriormente porque creo que deberíamos también hacer un esfuerzo para utilizar parte de estos recursos para el beneficio de la totalidad de los argentinos y cuando hablo de esto me estoy refiriendo a la educación destinar parte de esos recursos a la educación y a la ciencia de tecnología es parte de un proyecto que presentamos aquí en mayo antes de que venga el proyecto de blanqueo y donde consideramos que tenía que nutrirse de cualquier instancia de repatriación de capitales ¿por qué digo esto? porque este año se van a cumplir 10 años de la obligatoriedad de la secundaria y tenemos uno de cada 10 argentinos que nunca fue a la escuela secundaria claramente estos son datos de la UNESCO y en el año del bicentenario nosotros deberíamos como mínimo estar planteando que los recursos vayan allí para garantizar que en marzo del 2017 no haya un solo pibe argentino que no esté sentado en su banco de la escuela secundaria allí estaríamos garantizando una formación de todos una formación con inclusión tecnológica que permita a un potencial argentino acercarse a un puesto de trabajo beneficio directo para la calidad de vida pero además para sostener el sistema jubilatorio que tanto se ha planteado aquí en la falencia o en la proporción de 1,5 aportantes por jubilados por lo cual en esto vamos a proponer un cambio en la afectación para destinarlo a un fondo que cree estos dos programas el de inclusión educativa y el de inclusión tecnológica necesariamente necesariamente consideramos que allí sí podemos tener además de este beneficio para los jubilados un beneficio para la totalidad de los argentinos a través de la educación y simplemente señor presidente dejar aquí y ceder el tiempo para que se continúe y poder insertar nuevamente la parte central que aquí no se ha manifestado gracias señor presidente gracias señor senador senador Pereira tiene la palabra gracias señor presidente vengo a acompañar con el voto afirmativo tanto en particular como en general el dictamen de por mayoría del plenario de comisiones porque se trata de honrar a los mayores esto hay que decirlo se trata de una vez por todas honrar a los mayores pues una sociedad sumida en la cultura del descarte no puede construirse como comunidad humana es indudable que el congreso señor presidente debe impulsar el pago a los jubilados la deuda que tiene y también el pasivo que tenemos con los jubilados velando simultáneamente por considerar los recursos del estado en el cual hay que hay que sostener para sostener la seguridad social señor presidente para el nivel del beneficio que estamos planteando la modificación al régimen fiscal y en cuanto a la sustentabilidad queremos resaltar que en el gobierno del doctor Raúl Alfonsín la relación que había entre trabajadores activos y trabajadores jubilados o sea los activos y los pasivos había una relación del 1.9 a 1 hoy estamos esa relación el 1.5 a 1 esto quiere decir que debemos generar sin demora las políticas que incorporan a más de 4 millones de trabajadores que no están incorporados al sistema de seguridad social se da en los distintos sectores principalmente en el agro y en otros lugares donde está la precarización del empleo pagos en negro y todas estas cosas que van destruyendo el sistema de seguridad social no podemos hablar de un sistema sostenible cuando tenemos un 40% de trabajadores en negro en esto tenemos que tenemos que trabajar muy fuerte desde los organismos competentes para ir reduciendo o desaparecer el trabajo en negro en la República Argentina así mismo es evidente que en esta coyuntura política de recuperación de la credibilidad pública debemos esforzarnos en cumplir las sentencias establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación tanto en fallo con fallo firme sentencia firme como aquellos también que aún no tienen sentencia pero que están haciendo un justo reclamo y que debemos hacerlo rápidamente y también aquellos otros que con estricta justicia están reclamando o no han iniciado el juicio pero sí reclaman la actualización de sus salarios de jubilación con respecto a la pensión universal a la vejez la extensión últimamente de la asignación universal por hijo más la asignación universal a la vejez que queremos incorporar con este proyecto nos aleja de la cultura del descarte acompañamos la decisión para que ninguna persona mayor carezca de un ingreso con una pensión mensual no contributiva y vitalicia equivalente al 80% de la jubilación mínima para todos los argentinos mayores de 65 años y aquellos extranjeros que llevan muchos años residiendo en el país que también puedan ser beneficio de este sistema resaltamos que aquellos que reciban programas sociales puedan optar por este beneficio y que las mujeres desde que cumplen 60 años y que tengan menos de 65 podrán seguir incorporándose al programa de regularización de deudas previsional previsto tal como lo establece la ley 26.970 que la ley de moratoria el fondo de garantía de sustentabilidad se ha dicho que no es justo no es justo ni humanitario acumular estos fondos mientras que se les debe a dos millones y medio de jubilados la actualización de su salario y el reclamo que vienen proponiendo este fondo propone para hacer frente a las erogaciones que demanda el reconocimiento de sus derechos se debe extremar el cuidado del fondo de garantía de sustentabilidad que desde la creación hasta la fecha ha significado que su valor ha alcanzado los 750 mil millones de pesos esto hay que cuidarlo porque es la garantía que va a sostener el sistema durante años el consejo de sustentabilidad previsional con esta creación de este consejo para que opere junto al ministerio de trabajo de la nación y seguridad social con la misión de realizar la evaluación y entregar a la comisión bicameral un nuevo proyecto de reforma del sistema nos satisface que se haya propuesto la creación de una comisión participativa podríamos llamarla así conforme con la representación de todos los sectores por un lado este congreso también participarán los trabajadores a través de sus organizaciones representativas los empresarios y el sector académico esto habla de una amplia participación para este consejo lo que se refiere que también acompañamos es un viejo reclamo que vienen haciendo las provincias como aquí se dijo desde el año 92 cuando las provincias empiezan a aportar con el 15% de su coparticipación federal para financiar el déficit del ANSES pasaron varias etapas provincias que hicieron reclamo provincias que tienen tres provincias que tienen sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia y con una actitud que realmente hay que destacar el gobierno nacional el gobierno nacional no solo fue arreglar con estas tres provincias sino reconoce la deuda que hay con esta provincia del 15% y en esa reunión del 18 de mayo con todos los gobernadores de la provincia se acordó este se hizo este pacto de devolver durante 5 años el 3% por año devolver la coparticipación que se les había quitado en aquella oportunidad celebramos que así sea y que esto va a finalizar en el año 2020 hemos visto que se han firmado pactos federales en los últimos 30 años señor presidente todos fueron para retraer recursos a las provincias y este es el primero que se firma para ponerle recursos a las provincias en un paso importante desde el federalismo que siempre se declama y que pocas veces se practica lo que hace al sinceramiento fiscal se han considerado en la presentación de esta ley que la reparación histórica a los jubilados y el sinceramiento fiscal van de la mano y en pos de la reconstrucción de la confianza en base a la verdad se apunta a una Argentina más confiable para que vengan por supuesto para que vengan inversiones para que haya puesto de trabajo se crear puesto de trabajo que es la que la sociedad en este momento está exigiendo se apela a los que más pueden para para que habiendo evadido impuestos aporten en este momento de la Argentina sincerando su pertenencia con el destino único y exclusivo del pago a los jubilados ya que sus pagos irán al ANSES a sostener las cajas por último señor presidente quiero destacar la creación de la comisión bicameral de reforma tributaria donde coincidimos en los términos de presentación por la necesidad de estudiar en equipo en base al diálogo con profesionalismo y exento de demagogia un nuevo régimen tributario ojalá que en esto también se pueda incorporar definitivamente la exención de impuestos a las ganancias a los trabajadores que están bajo el régimen de convenios colectivos de trabajo que con un mayor esfuerzo con trabajo de horas extra a veces sus salarios superan lo previsto de la base no imponible y son alcanzados por un impuesto al trabajo que esto es rechazado por todos los sectores de la confederación general del trabajo muchas gracias señor presidente gracias señor senador señor nadinov sí presidente bueno la verdad es que estamos prácticamente cerca de la finalización de de un debate muy muy rico fundamentalmente por las posiciones que se sentaron y por los temas que contiene el presente proyecto es decir por el abordaje de de un programa de reparación histórica así denominado que pretende saldar una deuda con más de 2 millones 300 mil jubilados que van a mejorar de manera ostensible sus ingresos como así también con la declaración de la emergencia en materia previsional creo que puede ser el punto de partida para concluir con la litigiosidad en la argentina ahora ha quedado flotando en el debate fundamentalmente de lo que he escuchado de los hombres y mujeres del frente para la victoria de algunos colegas a quienes respeto desde sus más íntimas convicción esta idea de que solamente en la gestión anterior se construyó un estado reparador de las injusticias sociales y que ese estado reparador de las injusticias sociales viene de la mano de un ANSES que cobijó a las jubilaciones de las damas de casa que benefició a muchos argentinos con las moratorias de un ANSES que incluyó a través de la Asignación Universal por Hijo con el plan Conectar Igualdad con el plan Progresar y la verdad que estas fueron decisiones muy potentes desde la contención social y desde una Argentina con una mirada desde la inclusión ahora una cosa no invalida la otra me parece que no estamos discutiendo la paternidad de una reparación histórica dejemos lo histórico de lado lo que no se puede dejar de reconocer es que esta es una reparación y estamos saldando una deuda como Estado argentino algunas podrán decir es insuficiente no se ajustan los parámetros de la Corte y si quizás no se ajuste a los parámetros de la Corte pero yo notaba con vehemencia el cuestionamiento a las mejoras en los ingresos del orden del 40 50 o el 35% y estamos perdiendo de vista que esa mejora no tiene que ver con una generación intermedia presidente no estamos hablando de hombres y mujeres a quienes la vida le puede dar una oportunidad estamos hablando de muchos argentinos algunos se les fue la vida litigando y otros que están a la espera y quiero poner en valor estas cosas porque el Estado reparador es una obligación o una construcción de la política de continuar con las cosas buenas que se han hecho y de perfeccionar las que están pendientes así que creo yo que las pasiones para una decisión de estas características me parece a mí que no acompañar una decisión que implica una mejora en los ingresos del 40 35 o el 50 por ciento la verdad que no encuentra razón de ser desde la política desde el sentido común y fundamentalmente en una situación económica compleja como la Argentina como la actual que nadie la desconoce entonces este esfuerzo este esfuerzo del Estado que más que un esfuerzo es reparar la verdad que lógicamente también como lo decía el senador Pino Solanas encierra a la Argentina de los grandes contrasentidos y hay que reconocerlo este es el cuarto blanqueo desde el 83 a la fecha y es el cuarto blanqueo y sí y la injusticia está con los argentinos que cumplen con los que toda la vida tributaron con el Estado permiten que un Estado realmente pueda tomar decisiones como las que se están tomando pero no es menos cierto que este es el país que tenemos y que hay muchos muchos que por las malas políticas que se tomaron en el pasado o la desconfianza que se puede generar en un presente que para muchos tampoco termina de arrancar los bienes el dinero no fue registrado no se ha tributado y eso es una realidad y creo que avanzar en un sinceramiento fiscal en las actuales condiciones es una decisión política acertada más allá del encierro de las contradicciones de la Argentina acertada por la necesidad y por el contexto internacional fundamentalmente por el contexto internacional por esta especie de ruptura de los paraísos fiscales de no brindar información a partir del primero de enero del año que viene ahora bien yo escuché a muchos senadores hablar de y hacer referencia y me parece muy bien y me quiero quedar con eso para reflexionar de que estamos a días de celebrar o de conmemorar los 200 años de nuestra independencia y me quiero quedar con los desafíos y con las deudas o con las reparaciones que tenemos como país y así como hoy se da un primer paso y creo yo que es un avance también hay que abordar las reparaciones teniendo presente el contexto político actual no solamente se repara una demanda vieja sino también comportamientos viejos con exigencias nuevas de la sociedad y me quiero referir fundamentalmente a las deudas a saldar que tienen que ver con estos hechos que son públicos que son notorios que escandalizaron a la sociedad porque nunca como hoy la sociedad argentina tomó nota o dimensionó lo que significan determinados hechos y actos de corrupción y yo me quiero referir a esto presidente ¿sabe por qué? porque quizás la sociedad ha cambiado de manera imperceptible y la política no lo advirtió yo no sé cuál fue el punto de inflexión porque no se cambia de un día para otro pero las demandas sociales son otras quizás el punto de inflexión son las nuevas generaciones los que hace algunos años movilizaron al país por las redes sociales reclamando el fin de la impunidad un estado que te respete no lo sé cuál fue el punto de inflexión pero lo real y concreto que para esa sociedad que interpela que exige otras cosas que demanda justicia me parece a mí que no hay nada más contundente que las imágenes y las imágenes tienen mucho más significado que las palabras y de la noche a la mañana los argentinos se encontraron con palabras desconocidas cuevas monasterios bóvedas y esta es una deuda offshore offshore y para esos argentinos que tomaron nota de esta nueva realidad también la política tiene que reaccionar y yo no voy a caer no voy a caer porque pertenezco a un partido nacional que en 120 años vaya si pasamos por situaciones complejas pero la abordamos con tremendo sentido de autocrítica y creo que hace falta ante la demanda ciudadana un sinceramiento y una fuerte autocrítica pero yo no caigo en las generalizaciones no voy a meter a todos en la bolsa como nos pasó a nosotros para englobar a toda una organización política por el obrar delictivo de algunos que usufructuaron el poder con otros fines porque muchos militantes abrazaron ese proyecto nacional que gobernó en la década pasada desde sus más íntimas convicciones y trabajando por los mejores ideales entonces yo no adhiero a las generalizaciones pero si hay que asumir el sentido de responsabilidad política y por qué lo digo porque la Argentina necesita desde mi mirada partidos políticos muy fuertes y cohesionados organizaciones muy potentes de caras a los desafíos que tenemos que tenemos a esta Argentina que está a 10 días de cumplir 200 años de su independencia no hay otro modo de abordar los desafíos pendientes que tiene la Argentina si no recuperamos la institucionalidad o el valor de los partidos políticos yo no adhiero a la idea de la atomización o de la segmentación de acuerdos yo adhiero a la idea de acuerdos fuertes con partidos fuertes y en ese sentido la Argentina necesita un partido fuerte que fue el que gobernó en los últimos años o los que acompañaron al frente para la victoria porque únicamente desde la política podemos iniciar o reparar lo que está pendiente una justicia independiente jueces a la altura de las circunstancias como abordamos en serio el desafío del narcotráfico con una visión de país distinta que nos involucre a todos porque a todos porque afectan el día a día como exterminamos la hipocresía y como abordamos el financiamiento de la política porque muchas cosas que han pasado tienen que ver o rozan el financiamiento de la política y eso es un desafío de todos no de un partido no de una fuerza le tengo que recordar el tiempo lamentablemente señor señor yo sé que se han dado primeros pasos desde el parlamento y yo quiero rescatar los gestos de la política en momentos complejos próximamente seguramente vamos a abordar el tratamiento de la ley del arrepertido o el decomiso que fue una decisión muy fuerte de la política ante la crisis actual o ante las situaciones que están pasando pero para finalizar presidente me quiero quedar con dos cosas nadie es dueño del estado reparador un estado reparador se construye en el día a día con las políticas y las decisiones colectivas que se puedan tomar y así como hay cosas muy buenas que se han hecho en el pasado también hay cosas malas también hay que reconocer las decisiones con fuerte contención social que nos pueden ayudar a construir un país mejor así que creo que vamos por ese camino presidente gracias señor senador senadora Rigofrío tiene la palabra gracias señor presidente bueno la verdad que a lo largo de toda la tarde se han planteado prácticamente todos los ejes de discusión de este de este proyecto pero tengo que remarcar creo honestamente que esto y rara vez coincido con el senador Solana esto realmente es bastante vergonzoso es una una ley que incluye muchas que estamos hablando de una de un título rimbombante con el tema previsional que es caro al sentimiento de todos los argentinos que hubiera ameritado un debate como como hoy el oficialismo y en su momento este oposición siempre pedía tiempo para el debate escuchar a los que saben este es un reclamo que siempre escuchamos bueno este alguien hablaba hoy de los tiempos también hay que hablar de las visiones a través de los tiempos y en lugar del lado del mostrador que a uno le toque estar de los tiempos que se han